Bogotá registró un balance positivo en los tres días de confinamiento, aún así se impusieron más de 3.900 comparendos. La Secretaría de Gobierno informó que en los tres días de confinamiento en la ciudad, más de 3.000 personas fueron sancionadas. A lo largo de estos tres días se han hecho más de 2.800 procedimientos de inspección, vigilancia a lo largo y ancho de Bogotá. De igual manera se han impuesto 3.194 comparendos. En el aislamiento hubo una amplia reducción de movilidad los días sábado y domingo. El lunes se presentaron contratiempos solucionados por entes de movilidad. La reducción solo fue del 42%, algo que sentimos con mayor intensidad en horas de la mañana. En algunos portales tanto de las Américas como de Usme, donde los aforos de Transmilenio fueron muy altos, por lo cual rápidamente se aumentaron las frecuencias y se permitió una evacuación del personal. La Secretaría de Gobierno resaltó la gestión de la mayor parte del sector empresarial, pese a que una minoría citó a su personal sin estar exento. Agradecer muy especialmente a la enorme mayoría de empresarios que de manera solidaria han puesto su cuota de sacrificio por la protección a la vida y la salud, al igual que a millones de personas que se quedaron en casa durante estos tres días. 42 denuncias recibió la entidad al correo denuncias arroba gobierno bogotá punto gov punto co de personas que manifestaron que fueron citadas a su lugar de trabajo, pese a no estar dentro de las excepciones que establece el decreto. 22 mil 298 muestras COVID-19 se realizaron el fin de semana, con el fin de detectar cercos epidemiológicos, pues la proyección de las autoridades sanitarias es que en dos semanas haya un aumento en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Todo lo que hagamos hoy se va a ver reflejado en aproximadamente 10 días a dos semanas. Las personas que hoy se contagien y que eventualmente requieran de una cama de cuidado intensivo la empezarán a requerir en aproximadamente 10, 14 días, cuando estaremos alcanzando los mayores niveles de ocupación, se acuerdo al modelo epidemiológico. En las últimas horas fueron trasladadas desde Medellín a Bogotá siete pacientes que requieren UCI por cuenta del COVID-19. La Secretaría de Gobierno manifestó que seguirá recibiendo denuncias por parte de trabajadores o ciudadanos que evidenciaron irregularidades en el cumplimiento de las medidas decretadas.